La señora Rosario tiene 69 años de edad, está deprimida, sufre anemia, diabetes y presión alta. Todas estas enfermedades empeoraron hace dos años, cuando se enteró de que el terreno que compró para su hija en Tizayuca, Hidalgo, no se podía escriturar. Mis hermanos acompañan a mi mamá y ellos no se dan cuenta de una cláusula que dice ahí, que la licenciada María Minerva Peña es la apoderada de su mamá, de la señora Angelina. 200 mil pesos por un terreno de 400 metros cuadrados, ideal para que Aide, hija de Rosario, hiciera la casa de sus sueños luego de casi dos décadas de trabajo en los Estados Unidos. La familia planea la escrituración desde hace al menos cinco años. Que si podía ya ella, pues ahora sí que proporcionarnos ya los documentos para que mi mamá ya escriturara. La licenciada dice que por el momento no se puede porque su mamá está arreglando otras propiedades que tiene. Durante meses la excusa fue la misma y cuando la noticia llegó hasta Aide, la familia quedó dividida. Y mi hija me acusa que yo no le saqué nada, que a lo mejor le robé su dinero y ahora nos acusa a mis hijos y a mí de rateros y le pido de favor que se conmueva. Consciente de que su salud es delicada, Rosario no pierde la esperanza de dejar en orden el patrimonio que su hija le confió. La familia pide claridad en medio de este conflicto, ya que lo último que escucharon es que el terreno estaba en medio de un juicio intestamentario. Con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda, Diego Mendoza. ¡Gracias!